Una feliz semana queridas amigas y hermanas, un abrazo fuerte y Dios les bendiga. Bienvenidas a este espacio espiritual. El devocional titula Más allá del prejuicio, escrito por Leticia Uribe. La cita bíblica la encontramos en Génesis 41-45, dice Y le dio Faraón por mujer a José a Asenad, hija de Potifera, sacerdote de On. Asenad fue la esposa de José el Soñador. Fue hija de un sacerdote egipcio y nuera de un profeta hebreo. Fue aceptada en dos familias, en dos religiones y en dos pueblos, Egipto e Israel. Fue esposa de un gobernante egipcio que era un héroe hebreo. Fue madre de dos tribus en Israel, Efraín y Manasés. Su nombre no ingresó en el libro pagano de los muertos, sino en el libro de la vida. Asenad superó el prejuicio racial y social. Los egipcios eran racistas. No se sentaban a comer junto con los hebreos. A causa de la costumbre, José tuvo que comer separado de sus hermanos recién llegado a Egipto. También menospreciaban a los pastores, pero Asenad comió todos los días de su vida conyugal con un hebreo que había sido pastor. Vivió con él, durmió con él, fue una carne con él. Sus hijos fueron mestizos. El sacerdote de On y el sacerdote de Jehová arrullaron a esos nietos. Asenad pertenecía a una familia muy culta y encumbrada en el mundo, e ingresó en una familia reconocida en el cielo. Su suegro no era un pastor cualquiera. Cuando llegó a Egipto, no se intimidó ante el faraón, al que se consideraba divino. Al contrario, alzó su mano y lo bendijo. El nombre de Asenad se menciona solo una vez en la Biblia. Eso basta para inmortalizarla en la memoria, para recordarla como la mujer que venció el prejuicio racial, religioso y social. Para seguir su ejemplo de mujer discreta y casta. A su llegada a Egipto, José fue asediado por una mujer impura, la esposa de Potifar. A su llegada al poder, fue amado por una mujer pulcra, Asenad. Ella reivindicó a las mujeres egipcias. Su ejemplo le hizo ver a José, que no todas las egipcias eran como la mujer de Potifar. Dios amó a esta dama de nobleza egipcia, y en la prosperidad que le prodigó a José, incluyó a Asenad. Sé hoy una mujer prudente, pulcra e incluyente, que cuando tu esposo haga el inventario de sus bendiciones, lo primero que escriba sea tu nombre. Amén.